Hola, ¿qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros. Otro día más, gracias a Dios. Ya primero de febrero estamos arrancando el segundo mes del año en estos devocionales Palabra de Esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte, donde, como usted sabe, siempre, siempre tenemos el propósito de ser refrescados, de ser renovados, de ser reconfortados a través de la Palabra de Dios, a través de esta Palabra de Esperanza. Y yo quiero que me acompañe usted, por favor, hoy ahí en su Biblia al libro de Isaías. Vamos a leer un pasaje del libro de Isaías en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, el primero de los profetas mayores que aparecen en el orden. Yo le pido que me acompañe ahí al capítulo 6 del libro de Isaías. Vamos a leer los primeros ocho versículos del capítulo 6. Y bueno, para darle oportunidad que vaya buscando el pasaje, recuerde que estamos haciendo nuestros devocionales basados en las predicaciones de cada domingo y el domingo pasado. Pastor David Pedraza nos habló acerca de el verdadero discípulo, la serie es el verdadero discípulo, y el pastor David nos compartía acerca de que el verdadero discípulo responde al llamado de Dios. Y en la semana, en los devocionales, los pastores nos han estado compartiendo, pues, distintos ejemplos de llamados que ha hecho Dios. Y hoy hablaremos acerca del llamado de Isaías. Entonces, si me lo permite, haré una breve oración para poner este tiempo en manos de Dios. Procederemos a la lectura del pasaje y meditaremos un poco acerca de este pasaje maravilloso, ¿no? Y, pues, buscaremos de Dios, que Dios hable a nuestra vida, a nuestro corazón. Si me permite, haré esta breve oración. Bendito Dios, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, cuántas gracias, Dios, porque estamos vivos. Cuántas gracias, Señor Padre, porque tenemos tu palabra, Dios, y porque en medio de toda adversidad, en medio de, Señor, todo reto que se va gestando alrededor nuestro en esta vida cotidiana, ahí estás tú, Padre, Señor, siendo nuestro Dios, porque tú nos elegiste, no nosotros a ti, Padre, Señor, y nos traes siempre una palabra de esperanza. Gracias por tus dones maravillosos, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, el acompañamiento de tu Espíritu Santo, y claro, por supuesto, tu palabra que nos ayuda a conocerte cada vez más. Ponemos este tiempo en tus manos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces vámonos al pasaje, déjeme revisar que aquí todo corra muy bien. Sí, ya tengo aquí saluditos, gracias a Dios. Yo estoy revisando aquí que tanto video como audio vaya corriendo bien. Y bueno, entonces, vámonos a Isaías, capítulo 6. Dice así. El año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos alas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Se decían unos a otros, ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales! Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo, ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba, ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Ok. Es un pasaje hermoso, la verdad es que es un pasaje impactante. Si tratamos de ponernos en los zapatos de Isaías y tratamos de ver lo que él vio, vaya que si no es impactante, ¿no? El pasaje comienza a narrar acerca del tiempo, el año en que murió Usías. Usías fue un rey de Judá. Estamos hablando del tiempo de los reyes, lo que conocemos como el reino dividido, ¿no? Israel se ha dividido, el reino del norte, propiamente Israel, con su capital en Samaria, el reino del sur, Judá con su capital en Jerusalén. Ahí en el reino del sur, Isaías es coronado rey de Judá a muy temprana edad, muy joven, a los 16 años. Él fue hijo de Amasías y es considerado, junto con su padre, junto con Amasías, es considerado como parte de los reyes buenos. ¿Por qué? Porque fueron reyes que en realidad hicieron lo correcto delante de Dios, a diferencia de los reyes malos que normalmente caían en idolatrías, ¿no? Pero este rey Usías reinó prácticamente 52 años, nos dice ahí el libro de Crónicas, ¿no? Y aunque es cierto, prosperó, fue un rey prosperado por parte de Dios, el cierre de su vida es triste. Este fue un rey instruido por Zacarías, el profeta, de estos llamados profetas menores, este, si no me equivoco, el penúltimo libro de la Biblia es precisamente el libro de Zacarías. Este Zacarías va a instruir a Usías en los caminos de Dios, en el temor de Dios, y es de esta manera que Dios prospera a Usías, y Usías va a reconstruir muchas ciudades, va a fortalecer el ejército, el ejército de Judá. Pero como les decía, lamentablemente, este poder que alcanza Usías le va a rebasar, y entonces va a generar en su corazón orgullo, la importancia de saber manejar el poder, tener siempre presente que todo viene de Dios. Cuando usted y yo tenemos presente que lo que tenemos viene de Dios, difícilmente nuestro corazón va a ser presa del orgullo. Pero no fue así con Usías, y lamentablemente se pierde, se pierde en el poder y comete un acto terrible, porque dentro de su orgullo, él toma la decisión simplemente de entrar al templo, entrar al lugar santo, que solamente estaba destinado para los sacerdotes, y se atreve a quemar incienso en el altar del incienso. Lo cual, obviamente, causa una reacción en el sumo sacerdote, en ese entonces era Asarías, quien le confronta, oye, esto que estás haciendo es terrible, ¿no? Y el rey Usías, en su orgullo, se enardece, se encoleriza, y empieza a responder, dice la palabra, que con rabia al sumo sacerdote. Note usted ahora cómo el orgullo produce la falta de temor a Dios. Cuando uno tiene temor a Dios, uno tiende a escuchar, y uno tiende a arrepentirse y a corregir, pero lamentablemente el orgullo tiende a eclipsar el temor de Dios. Y si bien es cierto que la palabra nos dice que Usías había sido instruido en el temor de Dios, de la mano de Zacarías, vaya maestro, ¿no? El rey, discúlpeme, pero me llegó la notificación de que se había desconectado un poco esto, lo estoy revisando. Yo espero que no me haya salido de la transmisión, me voy por fe. Entonces le decía, Usías, lleno de rabia, contesta al sumo sacerdote. Y en ese entonces dice la palabra que es herido de lepra. En ese momento la palabra nos dice que Usías es herido de lepra en la frente, a lo cual los sacerdotes lo sacan inmediatamente del templo. Un rey que había prosperado, un rey que había caminado en el temor de Dios, simplemente se perdió en la soberbia, en el orgullo por esta prosperidad, comete un acto terrible que es ofrecer incienso, como si fuera sacerdote y recibe este castigo. Y entonces es llevado a su casa, Usías es llevado a su casa donde va a vivir apartado hasta su muerte en el año 740 antes de Cristo. Un cierre de historia triste, ¿no? Después de tanta prosperidad se imagina vivir aislado los últimos años de su vida. Muere en el 740 y es entonces cuando viene la visión que acabamos de leer con Isaías, ¿no? Donde realmente el propósito de la visión es un llamado y es un llamado difícil, ¿no? Donde Dios comisiona a Isaías para hablarle a un pueblo que en ese momento vivía bajo prosperidad. Y entonces el pueblo se creía bendecido por Dios. Y entonces Isaías es comisionado para llevar un mensaje de destrucción. Dios les va a destruir debido a su desobediencia. Y qué difícil es ministrar a personas cuando éstas se sienten prosperadas. ¿Yo estoy bien? Mira, a mí me va bien. Entonces no me puedes decir que estoy mal si yo estoy bien. Yo estoy bien. Yo no le echo daño a nadie. Es muy difícil ministrar a corazones así. Sin embargo, la realidad es que Isaías vivía en un tiempo donde la decadencia moral y espiritual del pueblo estaba en su punto más álgido. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué el pueblo vivía prosperamente? Ah, bueno, Dios prosperó al pueblo a causa de la fidelidad de su rey, tanto de Amasías como de su hijo Usías. Sin embargo, en medio de todo esto vemos la visión, una visión a Isaías que es majestuosa y que a usted y a mí nos permite ver la grandeza, el misterio y el poder de Dios. Isaías observa el trono de Dios, observa los serafines que son estos ángeles que la Biblia describe de mucho poder y como estos ángeles de mucho poder atienden a Dios y le cantan santo, santo, santo. Y entonces Isaías se halla frente a la gran santidad de Dios. Y entiende que el pueblo necesita descubrir la santidad de Dios, así como hoy usted y yo necesitamos descubrir la santidad de Dios. El problema es que muchas veces nuestras frustraciones cotidianas, nuestros propios defectos o la presión social con la que vivimos, el trabajo, etcétera, tiende a reducir la visión de la santidad de Dios. Pero cuando nosotros comprendemos la santidad de Dios, esta santidad perfecta, pura, esto nos permite entender nuestra condición, nuestra condición de pecado, nuestra realidad y también nuestra necesidad de Dios. Y no solamente eso, sino que de esta manera también podemos enfrentar nuestras preocupaciones. Cuando nosotros podemos visualizar la magnificencia, la pureza, la santidad de Dios, para nosotros es mucho más fácil enfrentar preocupaciones y nos podemos capacitar para servir y adorar. Y es lo que está viviendo Isaías. Necesitamos ver la majestuosidad de Dios como la vivió Isaías. Y no solamente eso, sino que Isaías nos da un ejemplo muy hermoso al reconocer delante de la majestuosidad de Dios su pecado y confesarlo. Y la respuesta de Dios es muy hermosa, porque a través de un serafín dice que toma un carbón encendido con unas tenazas, se acerca a Isaías, toca con el carbón su boca y el pecado. Y el pecado le es perdonado. Y ojo, no fue el carbón quien limpia y perdona a Isaías, sino que es Dios, simplemente es una figura. Esto es una idea figurativa. Entonces, reconocer cuán pecadores somos y cuán grande es Dios, es un paso esencial para responder al llamado de Dios. El verdadero discípulo responde al llamado de Dios, pero para lograrlo es importante reconocer, número uno, cuán pecadores somos nosotros, y número dos, cuán grande es Dios. Lo cual me lleva a preguntar, ¿cómo es su concepto de Dios? ¿En qué concepto tiene a Dios? ¿En verdad logra usted ver la magnificencia, la pureza y la santidad de Dios? ¿O simplemente es su socio y su cómplice de sus planes y de sus proyectos y de sus ambiciones? ¿Y cómo es su concepto respecto a usted mismo? ¿Cómo se concibe a usted mismo? ¿En verdad reconoce usted su situación, su situación real y su necesidad de Dios? ¿O quizás sin darse cuenta, se está pensando que es capaz hasta de ofrecer incienso en el altar, como el rey Usías? ¿Y quizás estamos perdidos en una falsa idea de prosperidad y de orgullo? Isaías, antes de comenzar la tarea a la que fue comisionado, tuvo que enfrentar este proceso de limpieza que puede ser doloroso. Es muy fácil leerlo en las páginas de la Biblia. Un ángel tomó unas tenazas, tomó un carbón encendido, llega y toca la boca de Isaías. Se imagina que de repente alguien tomara un carbón ardiendo con unas tenazas, se acercara y tocara su boca. La Biblia no expresa si hubo dolor o no, pero pues no hay que pensar mucho. Mi hermano, mi hermana, usted y yo también necesitamos experimentar un proceso de purificación antes de realizar un ministerio y a veces ese proceso puede ser doloroso. No es fácil, no es fácil confesar nuestros pecados, no es fácil ponerlos delante de Dios, no es fácil aceptarlos y muchas veces esos son procesos dolorosos, pero son necesarios antes de realizar un ministerio, un ministerio cualquiera que usted desempeñe, que representa al Dios puro y perfecto. Lamentablemente, mi hermano, mi hermana, cometemos el error de trabajar en el ministerio desde nuestra vieja naturaleza contaminada y sin darnos cuenta terminamos siendo como un Lucías, sirviendo desde nuestra lepra. Dios quiere limpiarnos. Y esa es nuestra palabra de esperanza. Dios quiere limpiarnos. El mismo Isaías, en el capítulo 1, verso 18, es un versículo muy conocido, nos dice venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué importante es buscar este proceso de pureza para responder a este llamado. Vamos a hablar. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por cuanto eres bueno. Gracias, Dios, porque tú tienes un llamado para cada uno de nosotros, Señor. Pero, Señor, este llamado también significa un gran compromiso, porque vamos en nombre de Aquel que es santo, que es puro, que es perfecto. Señor, y ante eso, no podemos hacerlo desde nuestra naturaleza, desde nuestra carnalidad, mi Dios. Pero tampoco podemos limpiarnos a nosotros mismos. Tu misma palabra lo dice. ¿Quién puede decir? Estoy limpio, he limpiado mi corazón. Esto solamente es posible a través de ti, a través de tu Hijo Jesucristo, a través de tu palabra, la cual nos le encantaría saludarle. Recuerde que si no nos puede acompañar en nuestros servicios presenciales, pues tenemos lo que sería la transmisión del servicio de las doce del día. Creo que son todos los anuncios que tenemos. La oración de varones ocho en la mañana. Hoy reunión de celebremos la recuperación a las siete de la noche y nuestros servicios dominicales. Recuerde que otros ministerios, pues ya caminan por sí solitos. Es la Escuela de Desarrollo Cristiano, WANSA, etcétera. Y bueno, para finalizar este accidentado devocional, usted disculpe, parece ser que hay problemas aquí con internet. Quiero devolver la cortesía de los saludos. Para mi hermana Irma Arguelles, buen día. María Sara González Tavilla, buen día. Ruti Castro, Lidia Laguna, que manda bendiciones. Silvia Mancilla, Vicky Ruggerio, mi hermanita Leo Patiño. Es una bendición siempre encontrarnos con personas fieles. No a uno, no es nada delante del Señor. Fieles a la palabra de Dios y a los devocionales. Caro Jiménez, Carlos Ramos de Jesús. Feliz inicio de mes. Igualmente, mi hermano Marila Maldonado. Muchas gracias por sus deseos, hermanita. Un abrazo igualmente. Alfredo Hernández, que manda bendiciones. Leticia Cuayahuidl, dice, buen día. Alabado sea el Señor Dios. Amén, así es. Dentro de toda su magnificencia. Dios sea alabado. Hilda Bandera, que manda saludos y bendiciones. Rod Martínez, muy buenos días. Gracias por la palabra compartida. Gracias a Dios por su palabra. Mi amiga Raquel, qué gusto saludarte, amiga. Un abrazo igualmente. Alicia López, buenos días. Tengo aquí Canela Pérez. Bendiciones a toda la familia Torrefuerte. Mi hermanita Minequiterio, qué gusto saludarle, hermana. Un abrazo, un saludo a Carlos, por favor. Tengo también a Carlos Ramos de Jesús. Muchas gracias por el mensaje. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra. Y mi hermano, no me canso de pedírselo, por favor. No se desconecte de Dios. No se desconecte de su palabra. No se desconecte la oración y no se desconecte de la iglesia bíblica Torrefuerte, su iglesia en la cual estamos para servirle. Que Dios le bendiga.